¿Qué significa soñar con gusanos blancos pequeños en la cama? Cuando empiezas a tener estos sueños, puede representar la presencia de secretos o información oculta que está afectando a tu vida despierta. La cama, en este caso, puede simbolizar la intimidad y la privacidad, por lo que la presencia de estas criaturas, en este lugar, puede representar una invasión en la privacidad y el descubrimiento de algo que se ha estado manteniendo en secreto. La interpretación de lo que significa soñar con gusanos blancos en la cama puede ser una llamada a la honestidad y la transparencia en las relaciones y en la vida en general. Por otro lado, también puede tener una interpretación más positiva. Puede ser un signo de sentirse seguro y a salvo en tu propio espacio, o un signo de sentirse contento y a gusto con el mundo que te rodea. La ansiedad y el estrés. En general, este sueño puede interpretarse como un signo de ansiedad subyacente, ya que la cama suele ser un símbolo de comodidad y seguridad que puede que estés perdiendo causando situaciones de mucho estrés. Otra posible interpretación de tener sueños con gusanos blancos pequeños o grandes en la cama es que puede ser un indicativo de sentimientos de culpa o vergüenza. En este caso, pueden representar un comportamiento o acción que el soñador considera inapropiado o malo, y que se siente culpable o avergonzado por ello. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nada.